Vale, espera, para, 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 Borne Ahora, ahora, ahora El Walnec, para primero Versus con el Real Restyl Le pega unos puntos El Walnec, el Walnec El Walnec se protege uno también en la guerra No, él no va a pelear Se están pegando Le pega unos espalazos Hay lag Hay lag Uy, el lag, boludo Acabo de subir nivel Bueno, tú serás el que tiene lag, porque yo... Bueno, yo sí tengo Cosas que está Me va a partir el casco No Quiero que se me rompa el casco El morador... El morador... El Estyle tiene poca vida Tiene poca Me va a matar Lo va a matar Lo va a maquillar Tome manchanga Y siga en su camino Para evitar En... Que ratita, que ratita... Ah, que tengo al Juancho atrás también No, loco, Juanchi Juanchi, no, déjanos a nosotros todos Déjale romperle su armadura Vale, yo puedo controlar los dos Me voy calvo Bueno, voy calvo Bueno, voy a ir calvo entonces Está dicho calvo Dale, viene el calvo Ha llegado el calvo ¿Eh? Se pegan, se marian Se pegan un viento, se ven Se me sigue El Juancho atrás se queda af Los dos siguen acá Los dos siguen acá Si esto fuese la guerra Mirá Es un casco El clan quiere unirse a batallas Le acepta Uy, pero tío, es una mierda No va a poder contar estos tonos Arrestenle en... ¡Hola, boludo! ¿Por qué lo matas? No, te lo matas 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 ¿Dónde están? Lo siento Lo siento el crack por matarte Lo siento Repite, te mandé Te mandé TP Lo mato también Adiós No, por favor Voz Lo siento Mine Va a pegar acá No? No amigo, tú nunca vas a ganar No! Si se puede! What the fuck! No, ¿qué te dice? Me petó el server No, 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 yo todavía estoy adentro Solo fue que se me petó el server Una vez ya me dejó ¿Me Bentley? Ah, la verdad no, que lo tendrá Ah, la verdad, mi corazón ¡Tomen yo! Ahora me desfunde, no se preocupen Los mil niños se madrean, se pelean ¡Ganee! ¡Gané yo! ¡Gané yo! El tomato se une, y parece que Kiep engancha con el estado, o no Y que, ahora Kiep engancha con el estado, o no Y que, ahora Kiep engancha con el estado Tiene protemil, man Estesista protección, oh no Chau, le voy Ahí voy El Walneck ha ganado esta pelea Me sacan, GG A mí también me sacó, ¿por qué me sigues sacando la mierda? Lo siento No, él no ha ganado nada Gané, callate, 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 gané, gané